Amiga, así, ya no, ya no quiero llamarte amiga, no quisiera herirte, no te quiero más amiga Amor, así, amor, así quiero llamarte desde ahora, así quiero yo verte, así quiero desde ahora Sueño que un día, sueño que juntos podamos decir que nos juramos el mundo Sueño contigo, sueño despierto, déjame convencerte que algún día tendremos Un amor, un amor que no se rinde ante nada, un amor hecho a prueba del tiempo, a prueba de fuegos Que se cae y se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo, todo Un amor, un amor que no lo derrumbe nada, un amor hecho a prueba de bala, a prueba de vientos Que se cae y se levanta, un amor hecho así, a prueba de todo